Hola amigos y amigas, hoy jueves 20 de julio de 2023 les presento las mejores guías que existen para apostar y ganar chance con los sorteos dorado mañana y dorado tarde. Sorteo dorado mañana. Resultado anterior 44-62. Últimas cifras más demoradas 3, 4, 5, 6 y 9. A su izquierda la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí les recomiendo jugar el 51-23, 16-33, 78-24, 21-75, 53-56, 99-49, 37-17, 0, 0, 80, 65-0, 1. Sorteo dorado tarde. Resultado anterior 70-04. Últimas cifras más demoradas en salir 5, 8, 0, 3 y 9. A su derecha la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí les recomiendo jugar el 06-65, 47-45, 32-68, 86-90, 03-13, 24-79, 58-86, 91-57, 65-31. Agradezco a aquellos que se suscriban a mi canal, dale me gusta a los videos y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que se suban nuevos videos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.